Hola chicas, bienvenidas una vez más a Portalfemenino.com Mi nombre es Roxy y hoy te vengo a hablar de cómo conquistar o seducir a un hombre con el lenguaje corporal femenino Mejores posturas del lenguaje quinésico Pero antes de empezar no olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales Así como el enlace directo a nuestro sitio web Donde podrás conseguir toda esta información mucho más detallada Ahora sí, quédate conmigo y disfruta de este video El lenguaje corporal es una herramienta súper poderosa al momento de expresarnos Cuando queremos conseguir algo en específico es ideal para utilizarlo Porque nos ayudará a potenciar mucho lo que dicen nuestras palabras Es una expresión total de lo que queremos hacer llegar como mensaje Tanto con nuestras palabras como con nuestros movimientos Y por qué no utilizarlo al momento de seducir a alguien Cuando una persona nos gusta, nos llama la atención Podemos utilizar mucho lo que es el lenguaje corporal para llamar mucho más su atención ¿Qué es la quinésica o lenguaje quinésico? Antes de utilizar este lenguaje debemos tener claro qué es Para poder utilizarlo a nuestro favor Podemos definirlo como este conjunto de movimientos Sean pequeños o grandes, de mayor o menor rango Que nos ayudan a comunicar o a expresar lo que queremos decir Utilizando todo nuestro cuerpo en el proceso Desde nuestro rostro hasta nuestras extremidades Muchas veces este tipo de movimientos son inconscientes Pero cuando somos más conocedores del tema Podemos utilizarlo a nuestra conveniencia En este caso cuando hablamos es de seducir y atracción Hay cierta cantidad de movimientos que nos pueden ayudar en esta tarea Muchas veces podemos ver este control del movimiento corporal O del lenguaje corporal en personas que son líderes Que hacen muchas ponencias y que vemos que entre lo que dice y lo que expresa Puede atraer mucho a las personas Puede enfrascar totalmente su atención Por lo que les está haciendo llegar con su mensaje Así que es una herramienta súper útil para ser utilizada Tipos de gestos y expresión corporal A través de los estudios de psicología se han podido desglosar Algunos tipos de gestos muy particulares del lenguaje corporal Que nunca pueden faltar Que son algo un poco más universal Primero tenemos lo que son los gestos de emblemas Esta es una traducción de la parte verbal Un gran ejemplo es los saludos No necesariamente necesitamos utilizar nuestro lenguaje verbal Para poder dar un saludo Muchas veces lo podemos hacer con las manos O en algo un poco más formal Llevando la mano a la sien Después están los gestos ilustradores Estos van acompañados la mayoría de las veces con un discurso Con algo que engloba mucho las emociones Y que está dando una exposición de hechos Que nos hacen reflejar en estos gestos Lo que está pasando por nuestra mente Después están los gestos reguladores Estos se utilizan más que nada para moderar Las conversaciones Como puede ser extender la mano Para acallar a la persona que está hablando Después están los gestos de adaptación Estos van referidos más que nada Cuando no queremos distraernos Queremos concentrarnos a una tarea Como puede ser apoyar nuestra quijada en la mano Para buscar una mayor concentración en lo que estamos haciendo Y por último están los gestos de afecto Estos son los que demostramos más que nada Cuando estamos con amigos Cuando estamos en confianza Que tenemos mucha afinidad y empatía con las personas ¿Cómo conquistar a un hombre con lenguaje corporal o expresión corporal? Ya, ahora sí podemos ir directamente al punto O lo que estás esperando Cuando vas que sea una cita Te vas a encontrar con alguien que te encanta totalmente Y quieres realmente seducirlo Puedes utilizar ciertas tácticas para esto Debes estar muy consciente de tu cuerpo De tus gestos Para llamar mucho la atención Y verte totalmente atractiva y atrayente Una gran técnica que puedes hacer Es prestar mucha atención a lo que dice Mirándolo fijamente Puedes llevar tus hombros hacia atrás Para mantener una muy buena postura Y jugar un poco con tu cabello Para llamar su atención En adicional También puedes buscar Centrar un poco la atención en él Para que pueda hablar Y así tú puedes hacer ciertos gestos Que van a llamar mucho la atención Como puede ser Morderte un poco el labio de abajo Y algunas sonrisas o miradas coquetas Que lo van a poner bastante nervioso Y hasta a sudar Y por último Está el hecho de toda tu expresión Hasta el momento de caminar Puedes acercarte Caminando muy segura de ti Siempre manteniendo muy erguida tu postura Para que toda tu figura pueda resaltar mucho Sentarte lentamente y de forma delicada Y eso es todo chicas Espero que les haya gustado mucho este video Si tienen alguna duda o sugerencia Háganlo saber en la cajita de comentarios Si les haya gustado No olviden regarnos un like Y suscribirse al canal Además de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y TikTok Nos vemos en una próxima ocasión Adiós